Música Sin tanta parla Hoy tenemos al abogado cartagenero Me decía que de Chambacú Criado en el postvenir Humberto Rincón Que quiere aspirar a la alcaldía de Cartagena Humberto, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás Jesús? Buenas tardes cartageneros Soy Humberto Rincón Miranda, uno como ustedes Nací, ya lo decía Jesús Nací en el barrio nuevo por venir de Olaya Soy hijo de Chambaculero Con una nativa de la isla de Barú Vengo de las entrañas Del pueblo cartagenero Oye, criado además en Chiquinquirá Decía Jesús Aspirante Pensamos en no ser aspirantes Somos en este momento aspirantes Y estamos metidos en el... Bueno, vamos a cambiar Vamos a cambiar Un firme aspirante A la alcaldía de Cartagena Ya empezó a contarnos De su historia Cuéntenos Las raíces suyas Viene de Olaya De pronto, leyendo un poco de usted Nos decía de que se fue a estudiar a Bogotá Cuéntenos como para que la gente sepa Porque usted es un nombre O por lo menos cuando uno escucha Humberto Rincón Es un nombre nuevo en la política cartagenera ¿Quién es Humberto Rincón? Humberto Rincón Miranda es Un padre de familia Casado con una abogada Con cuatro hijos Y quien Con el trabajo, con esfuerzo Y sacrificio Pude estudiar Cosa que hoy en día es difícil En mi época era más difícil aún Las cosas estaban más politizadas Y salir de... Me tocó salir de Cartagena Como les toca a muchos jóvenes hoy en día Salir a la capital de la república Y entrar a una universidad media Que me dio la oportunidad Trabajando de día y estudiando de noche Graduarme como abogado Luego hicimos algunos posgrados necesarios Para consolidarnos profesionalmente Y con mi esposa fundamos un mujer de abogados Humberto Rincón Miranda Abogados S.A. Pero también estuvimos trabajando Desde... Con el tema social Dándole un poco Y devolviéndole un poco De lo que hemos recibido Nosotros de la sociedad cartagenera De nuestros vecinos Soy una persona que Se lo decía aquí a Yucho De extracámaras Sé lo que es comer café tinto Con cucayo al desayuno Y tajada con queso rallado al almuerzo Porque las condiciones De escasez Con las que me formé Me limitaron En cuanto a disfrutar Algunas cosas Que hoy en día Los jóvenes En algunos sectores Tienen Esa sensibilidad Que tuvimos En ese momento Nos llevó hoy en día A pensar en nuestra gente Y desde entonces Desde la academia Trabajando siempre Enfocados A ver cómo construíamos Más ciudades En Cartagena Porque sabemos todos Que la problemática social Que vive Cartagena Tiene su vida A gran parte de la población En el abandono Y la desesperanza Para allá iba De pronto Un plus que este tiene Con respecto a La playa de candidatos Que hay Es que usted tiene una visión Tanto interna Pero sobre todo Importante Puede decirse Que ha visto Cartagena Desde afuera Desde esa visión ¿Cómo ve a la ciudad? Mira Primero voy a decirte Cómo la ven los demás Cómo nos ven Afuera A los cartageneros Ven una clase Política corrupta Y ven un pueblo Arrodillado A esa corrupción Y lo digo Con sentimiento Y lo digo también Con mucha sinceridad Así nos ven ¿Cómo veo a mi pueblo? Veo un pueblo noble Un pueblo aguerrido Trabajador Que desafortunadamente Ha estado manipulado Por una clase politiquera Que nos ha llevado al engaño Nos ha engañado Un 70% de una población Que no vota en Cartagena Desesperanzado Y otro 30% Que lo hace Pero de manera manipulada Por un poder económico Que tiene como títere A un poder político Esa es la estructura Y el paradigma Que nosotros Sabiendo la dificultad Que merece Queremos romper Y es Y para eso Hemos formulado Un proyecto social Que esté de frente Al cartagenero Hoy en día Al cartagenero El gobierno distrital Y en toda la historia Ha estado de espalda Al cartagenero Nunca Ha podido ser El cartagenero Protagonista En su propia tierra Antes no que venir de afuera Personas Inclusive del extranjero Y nacionales A ocupar los negocios A tener las empresas Y los cartageneros Siempre hemos estado rezagados Aún La inversión Ha generado desplazamiento Hoy en día Estamos presentando Un proyecto Que busca vincular Al cartagenero A volverlo productivo Y a desarrollar la ciudad Desarrollando también A nuestra gente Y esa gran brecha De marginalidad Que ha estado Que se ve Inclusive desde un avión Una cartagena opulente Y otra una cartagena miserable Pretendemos estrecharla Bueno Empecemos con Entremos en materia Sin tantas parlas Los problemas de la ciudad Un primer problema De la ciudad Que tiene Es el tema Del pandillismo O sea Sobre todo De los jóvenes En conflicto De que esto Que está pasando Uno no entiende Que le está pasando A los pelados de ahora Como Humberto Rincón Desde la alcaldía Va a generarle Esas oportunidades Que ellos necesitan Para salir adelante Y dejar de estar en la esquina Sin hacer nada Mira Vengo de ser criado En un barrio Del pandillismo Es el pan De todos los días Hoy en día Inclusive Jóvenes Hijos de mis amigos Amigos O ya están vinculados Al pandillismo Y la pandilla Es el mayor Generador De inseguridad En Cartagena ¿Por qué? Porque es el caldo de cultivo De las bandas delincuenciales Frente a eso Nuestro programa de gobierno Y nuestro pilar social Que es el fuerte Porque es un proyecto social Pretendemos En cada localidad Hacer empresas De economía Mixta Parte Capital privado Parte capital público Y que de alguna manera Lo que se produce Estas empresas Lo que producen estas empresas Logren ser Tengan un mercado Asegurado Para generar Que sean apetecidos Por el O motivación Para el capital privado De esta manera Vincular En cada una de ellas A 1200 personas En cada localidad Tres localidades Con 1200 personas ¿Por qué? Porque ahí aproximadamente Hemos estudiado 180 pandillas Por 20 integrantes En promedio Son 3600 personas De esta manera Vinculándolos productivamente Vamos a dejar que sean Ociosos Y metiéndonos En el tema De volverlos Aparte de ser productivos De educarlos A partir de la Secretaría De la Mujer Vamos a buscar Educar A nuestras familias Necesitamos el acompañamiento De la mayor educadora A la mujer Por eso la Secretaría De la Mujer Es una gran herramienta Que vamos a tener En este programa de gobierno ¿Por qué? Porque es la que mayor tiempo Está con los niños Y coger al niño Desde chiquitico Y ir poco a poco Marcarle los pasos Acompañándolo No solamente en valores Sino también En esa educación De ciudadano Sobre la no violencia Sobre el amor Que debe tener Con su patrimonio Y ir metiéndole Dejándole implantados Que las alternativas O la forma De desarrollarse Personalmente Es a través De la educación De la recreación Y ser productivos En Cartagena Con educación En la familia Que hoy en día Tenemos a nivel De seguridad Policía por cuadrantes Para reprimir el delito Nosotros necesitamos Prevenirlo A partir del trabajo Social por cuadrante Meternos en las familias Y verificar los frutos De ese trabajo Y para tener nuevas generaciones Con educación Con oportunidad De ser productivo A los jóvenes Pandilleros Y sacarlos De ese caldo de cultivo Y si los que queden No están Metidos En sintonía con esto Ahí sí Autoridad Porque un gobierno Con autoridad Que tenga sensibilidad Y con autoridad Entendida como No tener rabo de paja Con ningún politiquero No tener rabo de paja Con ningún sector económico Sino que las decisiones Que se tomen Sean decisiones Que se hagan Y como El alcalde Como la cabeza De la policía Debe verificar Que la policía educada Pueda ser amigo De la comunidad Que la comunidad Sea amigo del policía Con educación Como educamos a veces A los policías Para que sean Los amigos O hablen inglés Para estar con el turista También necesitamos Educarla Para que sean amigo De la comunidad Con lugares Espacios vigilados Buena iluminación En Cartagena En todos los sectores Y con un trabajo De responder socialmente A todos los problemas En salud En educación Y lo demás Podemos recuperar La seguridad Bueno Aquí no se nos adelantó Como 10 temas en uno Vamos a un tema Que también es fundamental Y es el tema Que van como de la mano El tema de que Tenemos una ciudad Que en movilidad Nuestros gobernantes Desafortunadamente La piensan Como a un año Y no han pensado Un proyecto Y un proceso Que vea esta ciudad A 10 ni a 20 años Definitivamente Creo que este año Trasquerío No va a arrancar Ya habría que dejársela Yo creo que el alcalde Ha tenido la intención Y le reconozco La intención De adelantar Algunos procesos Pero ya debe Como dejar eso Para que el próximo alcalde Seguiga tomando la ruta ¿Cómo hacer Para volver a una ciudad Que usted se pueda mover? Aquí Ya no nos podemos mover El tema de La movilidad Del mototaxismo Y sobre todo El tema de Transcaribe ¿Cómo hacer Un sistema Que ha sido muy criticado Viable para los cartagineros? Bueno Jesús Hemos estudiado Muy detenidamente El tema de Transcaribe Nos hemos leído Todos los documentos COMPES Que han salido El último Inclusive Que coordinaba El tema De la cofinanciación Y que casi Que obligaba Al distrito A que se empeñara Otra vez Las vigencias futuras Con la movilidad Personas que vendan Las galerías de arte Los restaurantes Típicos Y la exposición De las danzas Y lo demás Para eso necesitamos Nosotros Una ciudad Que tenga movilidad Transcaribe Según lo que se dice También en paralelo Jesús Ratificando ese tema De los acobuses Yo he conocido Dos amigos Que son empresarios Que ellos no toman Sino una lancha Los busca Y los lleva a mamonar Son presos Como para ratificar El tema De la movilidad Alterna De la ciudad No y que todo está dado Tenemos una infraestructura Natural Y que nos los dejaron En la época De la colonia Algunos canales Artificiales Que no es sino Mejorarlos Y que el inversionista Que venga Por concesión O por app Llámelo Por lo que quieras O con inversión local De acuerdo a los estudios Que sea la viabilidad Mira No se necesita Sino sencillamente A la voluntad política Para decir Empiecen Empiecen Necesitamos ¿Por qué? Porque Cartagena Adolece de eso Nosotros en movilidad No estamos pensando En la gente En Cartagena De hecho no se ha pensado nunca Ustedes Miren a través De la Pedro Heredia No encuentran Un solo puente peatonal Cartageneros No encuentran Un solo puente peatonal Ustedes creen Que eso es pensar En la gente Cuando comience A desarrollarse El tema de Transcaribe Y comiencen A atropellar Estos buses De 5 toneladas A atropellarnos A nuestra gente A nuestros cartageneros Ahí es donde van a comenzar Entonces a meterle Puentes peatonales A la ciudad Una ciudad que Tú te desplazas Para algunos sectores En cuenta señalización Nosotros tenemos Para desarrollar A Cartagena Para desarrollar En la movilidad Tenemos la alternativa De los acuabuses Pero también tenemos El meternos Con la infraestructura Hay que mirar Hacia la zona De Olalla Mirar que esta vía Pedro Romero Que todo el tiempo Ha sido la misma cordialidad No hay espacio Para pasar buses Ni peatones No hay andenes No hay autoridad Porque cualquiera Bota el escombro En un andén Y no pasa nada En Cartagena Todo es así Por eso necesitamos Un alcalde Que tenga autoridad Y meternos Con el tema De la ciclorruta Para que una persona Que se pueda montar En bicicleta En el pozón Pueda llegar Al centro Sin problema Como una alternativa Que hoy en día Es el nuevo paradigma El tema ecológico De desplazamiento En medios alternativos Ecológicos Bueno Doctor Humberto Nos vamos a unos cortes comerciales Y ya regresamos aquí Para seguir hablando De más temas Sin tanta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!